¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Video reacción de México, ¿no? Fuerzas especiales, las que se presentaron hace muy poco en el desfile militar mexicano. Este año no lo pude traer en vivo comandos porque me encontraba laburando, entonces no tuve el tiempo ni el espacio para poder compartir con ustedes como lo hemos hecho estos dos últimos años. Pero bueno, hoy les traigo este pequeño resumen porque la gente me dijo Bueno, mi cabo, mire lo de las fuerzas especiales que estuvo bastante elegante y se va a sorprender porque también hay un nuevo vehículo que van a utilizar estas unidades. Así que muchachos, ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse. Estamos a punto de llegar a los 200.000 suscriptores, muy poquitos. Creo que nos faltan como 50, así que dejen su apoyo ahí, suscribiéndose al canal, dejando el like, compartiendo y arranquemos de una vez, parceros. Bueno, seguílo el video, seguílo el video, muchachos. Se presenta ante ustedes el vehículo temático de operaciones de las fuerzas especiales del ejército mexicano. A mí lo que me gusta de los desfiles de México es esto, esto es lo que más me gusta a mí. Porque ellos tienen esa capacidad de hacer como estas plataformas temáticas de cada una de las fuerzas, ¿no? Y es muy bacano. Aquí colombiano, aquí lo que sacan es a la gente a marchar y listo. Pero ver esto, esto es muy bacano de México, muchachos. Bastante elegante. Este año ganaron, ¿no? Este año nos quitaron la corona, muchachos. Gente de México, este año se ganaron la competencia de fuerzas comando en Panamá. Nos quitaron la corona, parceros, pero bien bacano, bacano porque pues no todo el tiempo nos la podemos ganar nosotros, ¿sí o no? El año 24 presenta al equipo del ejército que tuvo los siguientes resultados. Primer lugar en pruebas físicas. Segundo lugar en pruebas de francotirador. Tercer lugar en pruebas de salto. Observamos sobre esta plaza de la constitución. Los aviones. La escuadrilla Orca, conformada por aviones de transporte de personal de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional. Oiga, muchachos, ya que vi estos aviones, le quiero hacer una pregunta a ustedes, gente de México. La Fuerza Aérea Mexicana tiene una aerolínea, ¿sí? Para mover gente civil, que no necesariamente son militares. Aquí en Colombia nuestra Fuerza Aérea sí tiene una aerolínea que se llama Satena, ¿sí? Quisiera preguntar si en México también la Fuerza Aérea tiene una aerolínea civil para mover gente dentro del país, lógicamente, ¿no? Y la característica de nuestra aerolínea es que llegamos a ciudades muy apartadas. O sea, no a las principales, sino como a los pueblos, ¿no? A las ciudades pequeñas. Uy, marica, aquí está. Aquí está el stand con los trofeos. Ahí está, muchachos. Aprecien. Escuchemos las vibrantes notas del himno de las. De francotirador, ¿no? Bueno, esperemos no tenga copyright porque a mí me da miedo tanto suele esta música, mano. Ok, si no toca mutearlo. Es bacano, ¿no? Ese himno es muy bacano. Me disculpan ahí como que parece entrecortado, pero pues es el mismo video, ¿no? Recuerden que este video se hizo en vivo en su momento y se subió a las plataformas y quedó así como muy, muy entrecortado. ¡Muchachos! 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 Me provocó uno como salir ahí a marchar, parceros. Ahora observamos a personal de fuerzas especiales sobre vehículos de transporte. Pero yo quiero hacer una pregunta, ¿no? No quiero sonar machista porque no es mi intención, pero ¿estas chicas son fuerzas especiales? No creo. Sí, no creería, no sé, usted es gente de México, sáquenme de la duda. Aquí en Colombia nosotros no tenemos mujeres todavía fuerzas especiales. Y no las tenemos, ¿por qué? Porque no han hecho los cursos. Y esos cursos son muy fuertes, son muy duros. Entonces, por ese lado todavía no tenemos las primeras. De pronto, en cualquier momento llegan, sí, podría pasar. Pero sí me gustaría saber, muchachos, porque pues en nuestros bloques realmente, en nuestro bloque de fuerzas especiales solo están los hombres, parceros. Transporte de personal para operaciones en áreas selváticas, caracterizadas por realizarse en zonas extensas, con gran densidad de vegetación, temperaturas extremas, fuertes precipitaciones. Sobre nosotros cruza la escuadrilla Mammut, aviones de transporte de personal y carga de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, escoltados por aviones T6C Texan. Vehículos combi, adicionados con inhibidores de drones. Este equipo es empleado para las operaciones de las fuerzas especiales para contribuir a la defensa de la nación. Este cuerpo especial tiene un adiestramiento y equipamiento especializado que le permite maniobrar tácticamente en poblados donde sea necesaria su intervención ante amenazas provenientes del exterior. Se abre paso en la columna, camionetas remolcando botes inflables con capacidad para trasladar ocho elementos con equipo individual destinadas a integrar los equipos acuáticos para materializar operaciones de rescate y salvamento con personal de las diversas unidades que integran el cuerpo de fuerzas especiales. Todo bien coordinadito, ¿no? ¿Para qué? Eso sí es lo elegante del desfile mexicano, ¿no? Todo está bien coordinadito, todo bien preparado, ¿no? Bien ensayado, ¿no? Porque recuerden, muchachos, estos desfiles no se hacen de un día para otro, ¿no? Aquí hay semanas de preparación con la gente, ¿no? Se presenta la fuerza especial conjunta en vehículos de transporte de personal Ocelot Estos son los nuevos vehículos que ustedes me han escrito por ahí, me han enviado, ¿no? Ocelot Comando y guión representativo Esta fuerza está compuesta con personal perteneciente a las fuerzas especiales Las fuerzas especiales de las fuerzas especiales, ojo, ojito Estos son los top, ¿no? Eso es lo último, como decimos en Colombia acá, ¿no? Las últimas Coca-Colas del desierto, o sea, es lo más top Aquí también tenemos las Afeabur, que es como lo mismo, ¿no? Las fuerzas especiales de las fuerzas especiales Del ejército mexicano y de la fuerza especial de reacción e intervención de la Guardia Nacional Ah, mira los carros La sección de reconocimiento ¿Sabe a qué se me parecen estos carros? Tienen un parecido a los Bantac Español Yo he reaccionado a algunos videos Gente de España, si está viendo gente de España La gente de España podría confirmar Tienen un parecidito, ¿no? En la parte aquí delantera El Bantac Español Integra con personal de fuerzas especiales Y vehículos militares blindados Ligeros de nueva generación Diseñados especialmente Para las necesidades de la Secretaría de la Defensa Nacional Con capacidad de transportar De manera cómoda Hasta 11 tripulantes Y le cabe gente, hueón 11 tripulantes Bastante Retumpan en nuestro pecho Las vibrantes notas que acompañan el vuelo de la Escuadrilla Avispa Saludando al pueblo de México En estos vehículos Que pueden desarrollar velocidades superiores A los 140 kilómetros por hora Cuando sea necesario Se transporta personal De la Fuerza Especial de Recuerda Oiga, 140 kilómetros por hora O sea Se mueven bastante Para hacer un carro blindado Tiene muy buena velocidad, ¿no? Muy buena velocidad este carro, parcero 140 kilómetros por hora E intervención de manera segura Hasta su área de desembarque Para realizar operaciones Debido a que los vehículos tácticos Ocelot Cuentan con un blindaje Capaz de resistir impactos de altos calibres Y capacidad de resistencia de explosivos Salvaguardando la integridad física de sus tripulantes Son ideales para ejecutar la fase de asalto Estos vehículos cuentan con tronderas En todos los costados Para poder repeler las confrontaciones Sin exponer la integridad física De sus tripulantes Así como una torreta giratoria De 360 grados Con capacidad de formar armamento De diferentes calibres Un lío, parcero Un lío Un lío Es el carro Es como la guardia, ¿no? Vería Me conozco como la guardia nacional Pero muy elegante Es ese carro, parcero Muy, muy elegante Nuevecito, ¿no? Cero kilómetros Después uno por acá Todos los años Vemos algo diferente Muchachos Vea Yo he reaccionado Ya como tres años Seguido del desfile ¿No? Pero Uno creería que es lo mismo ¿No? Pero no es lo mismo Hay cosas diferentes Y todos los años Hay algo diferente Que muestran Informaciones ¿Sí me entiendes? Como en la temática Es que O sea Yo me estoy dando cuenta Que en México Los desfiles militares Lo hacen con temática Todos los años diferente Aunque se llegue a ver igual ¿Sí? Porque lógicamente La marcialidad es una sola ¿No? Todos los desfiles Es igual O sea No podríamos decir Que es que Este año marchan Con la derecha El otro con la izquierda Pero en la temática Es diferente Cada desfile Y eso es bonito Eso es lo que me gusta A mí Este desfile de México Esperemos y aspiramos Algún día Ir a verlo en persona Eso llevo diciendo Hace cuatro años El año pasado Dije que lo iba a ver Este año Este año me cogieron No pudimos muchachos Estábamos trabajando ¿Quién sabe Si el otro año Podamos ir Podemos observar Una impresión Esto es Un 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 EIS Un fusil EIS Vea Un fusil EIS Ya lo tiene también Es israelí ¿No? Ya lo tiene México Impresionante formación De aviones De la Fuerza Aérea Mexicana Y Guardia Nacional Aeronaves capaces De cumplir Diversas misiones De transporte Y tareas De ayuda humanitaria Aquí en Latinoamérica Solo hay dos ejércitos Que lo utilizan Creo que es el colombiano Y el chileno Y en este En este caso En Norteamérica Ya es el mexicano Y en Centroamérica Sí hay varios Calibre 50 Y este ya es el fusil El original El propio El de dotación mexicano Cositas elegantes Muchachos En este desfile De la Fuerza Especial Mexicana Vea Muy bacano A ver Les digo ya Pared de Rappel Hay como una plataforma Ya tienen un paracaídas Muy elegante muchachos Muy bacano Del cielo La misión Bueno comandos Sus órdenes Son cumplidas En este canal Me pidieron Que reaccionara A ese extracto Del desfile Aquí les traigo La orden cumplida Muy elegante Vuelvo y repito Eso es lo que me gusta Mucho de los desfiles De México Que son muy folclóricos Y se caracteriza Muy elegante Tiene muchas cosas Para ver No simplemente Unos manes Marchando ahí No no Hay muchas cosas bonitas Parceros Muy bacano Este desfile Ya saben Si son los en el canal Parceros Suscríbanse Compartan el video Dejen el like No se les olvide Que ahí En mis videos Tengo muchos más Para que pasen Y lo revisen Parceros Nos estamos viendo Yendo en el próximo Chao